¡Basta mi maltrato! ¡Basta! Son gritos de rechazo a la serie de hechos violentos registrados no únicamente en Tulcán ni la provincia del Carchi, sino en el país y el mundo entero. Bien, la marcha del día de hoy está relacionada con todo el tema que se está generando en la violencia, tanto en nuestra provincia, en nuestro cantón, en el país, en el mundo. Ha sido una acción que ha salido de los chicos, de las personas del Centro Bienestar, que estamos acá alzando la voz por las personas que ya no están, por la violencia que sigue en las calles, por autoridades que se hacen los ciegos, los sordos, incluso los mudos. Estamos aquí, protestando contra eso, en contra de la violencia. Basta de abusos, basta de violencia y que las leyes se hagan para defender y no simplemente para tapar cosas. Correcto, se resucitó recién un hecho violento donde perdieron la vida a varios integrantes de una familia y el culpable sigue desaparecido, sigue prófugo y no hacemos nada, la gente se hace la ciega, pasan casos espantosos en nuestra localidad y prácticamente no estamos haciendo nada. Entonces, alzar la voz es de todos, invitamos a la ciudadanía, a las autoridades, a toda la gente que alza la voz, ya en esta marcha o si no, independientemente cada uno. Bueno, exacto, hoy son los jóvenes quienes más voz tienen, a quienes más se les escucha porque están ahí, porque no le tienen miedo a la justicia, entre comillas, porque no le tienen miedo a las autoridades, porque ellos están aquí representándose a ellos mismos y a un criterio que ellos lo vienen cultivando igual en sus hogares, en el Centro Bienestar, que estamos acá para apoyar estas situaciones. Es que son tantos los hechos violentos que se presentan cada día que se están normalizando en la sociedad y muchas veces se muestra apática lo que sucede en su entorno, sin reaccionar para vivir en un ambiente de paz. Como decimos, un pequeño lema, un pequeño grito es dar conciencia a la gente, de que erradiquemos esta violencia contra mujeres y hombres, de que los derechos se hagan igualitarios, de que todos tenemos la libertad de ser quienes somos, de la libertad de vivir, la libertad de expresarnos, entonces eso estamos buscando, que todas las personas sean conscientes. Sí, los jóvenes queremos ahora hacer la diferencia, de que toda la sociedad sea igual, nos escuchen a nosotros, alcemos la voz, no importa la edad, no importa la conciencia que tengamos, que seamos, no sé, pensemos en la libertad de las personas y respetemos su vida. El hecho de sangre registrado en la provincia hace menos de un mes generó conmoción social, pues un padre de familia le quitó la vida a su pequeña hija de apenas ocho años de edad, dejó gravemente herida a su conviviente y asesinó con frialdad a sus suegros y a su cuñada menor de edad. Lo que estamos intentando hacer es dar conciencia, más que todo por lo último que pasó, que todos sabemos, es que fue este señor que asesinó a la mitad de su familia y eso está muy mal. Y o sea, queremos que las autoridades tomen en cuenta eso, porque sabemos que no tomaron las medidas en el momento que se tenía que tener. O sea, yo creía que, más bien dicho, todos teníamos que estar pensando en esto, porque como sabemos, también los jóvenes, también estuvimos, hubo un tiempo en que también se estaban, lamentablemente, suicidando y toda la cosa, entonces esto está muy mal. Yo diría que, o sea, tomen más en cuenta, o sea, a la voz, o sea, la misma sociedad, o sea, lo que está sucediendo aquí, o sea, es por algo, o sea, y eso tiene que ser escuchado. Son los jóvenes quienes lideran estas protestas contra una sociedad violenta, con la esperanza de mejorar el ambiente en que viven, pasando de la injusticia a la igualdad y de la violencia a la paz. Es un llamado de conciencia a todas las personas en contra de la violencia, no callarnos. Tenemos una tela blanca en donde tú puedes escribir sobre qué opinas de la violencia, sobre tus sentimientos y sobre un llamado de conciencia a todos. Sí, nosotros como jóvenes estamos aquí hoy para alzar nuestra voz por quienes no pueden alzar, por quienes están callados. Recuerda que nunca estás solo, que siempre hay alguien que te puede ayudar. Los más pequeños también hicieron escuchar su voz, pues el rechazo a la violencia no tiene edad, pero sí un anhelo generalizado. Que no la violencia contra las mujeres y los hombres. Yo pienso que está mal que mucha violencia haya, porque a veces hay mujeres que tienen hijos y los hijos se quedan sin madres. Yo les diría que no hubiera violencia en el mundo y todos nos respetáramos bien. Varios ciudadanos se unieron a este clamor popular con mensajes escritos en un lienzo blanco, mientras otros se muestran indiferentes pese a los casos violentos registrados en los diferentes cantones de la provincia. ¡Más policia! ¡Más policia! ¡Más policia! ¡Más policia! ¡Más policia! ¡Ménos policia! ¡Más policia! ¡Más conciencia, menos violencia! ¡Más conciencia, menos violencia! ¡Basta de injusticia! ¡De maltrato! ¡Basta! ¡Basta de violar! ¡Una bulla! ¡Más conciencia, menos violencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más conciencia, menos violencia! ¡Más conciencia, menos violencia! ¡Más conciencia, menos violencia! ¡Más conciencia, menos violencia! Menos violencia, más conciencia, menos violencia.